Miren que nada, las 8 perdidas, 2 empates y 3 victorias por la vía del knockout de Chinandega, Nicaragua, Chinandega, Nicaragua ¡Jordan Escobar! ¡Qué cálida la gente aquí, eh! ¡Eso! ¡Que se oiga la gente! ¡Te arrepanta! ¡Adelante, Jordan! ¿No te aprieta el short? ¿No? El knockout, esta es la función que Belvins Promotions, Belvins Promotions presenta para Chinandega, Nicaragua Y ya está preparado para superar la oportunidad del mexicano que viene también a cuantar de los 10 segundos ¡Jordan, 10 segundos! ¡Cinco! Grandes peleas han ofrecido los nicaragüenses contra mexicanos y este sabor... ¡Tiempo! ¡Aplausos para los nicaragüenses! ¡Jordan Escobar! ¡Muchas gracias! ¡Jordan, quédate aquí, por favor! ¡Quédate aquí para recibir a tu rival! ¡Jordan! ¡No lo habías visto! ¡Te lo vamos a presentar! ¡Viene en su primera gran oportunidad! ¡En pelea estelar empezando por la Puerta Grande! Y por supuesto, como ya se subió, pues ya no lo presentamos! ¡Ahí está! ¡El aplauso para el mexicano David, el general Cuellar! ¡Con 14 peleas ganadas, invito 8 por la vida! ¡Y no hablas de Querétaro, Querétaro! ¡Adelante, David, con tu round de sombra! ¡Gracias! 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 ¡Ay, Jordán! ¡Creo que lo te esperan! ¡No te preocupas! ¡Lo vas a acabar! ¡Ah, vente por acá! ¡Vente por acá! ¡Eh! ¡No te preocupes a pegar a Juan! ¡Que tipo nocao! ¡Ya sabe! ¡En qué round lo vas a noquear! ¡Bueno, no te vas a hacer solo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Tiempo! ¡Aplauso al de Querétaro, México, David, General Cuellar! ¡Vamos con el round de manopla! ¡Adelante, David, General Cuellar, de Querétaro, México! ¡Y vamos a ver! ¡Ahorita me vas a dar tu opinión de cómo ves la pegada del general! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Ah! ¡No ves la mano! ¡Cómo ves! ¡Cómo le ves! ¡Cómo le ves! ¡Me ganaron! ¡Ah! ¡No ves! ¡Ahora se va a dar tu pegada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ahí sí ya te tembló, ¿verdad? ¡Cinco! ¡Tiempo! ¡Aplauso al de Querétaro, México, David, General Cuellar! ¡No te asustaste! ¡No! Miedo, que te va a noquear en el quinto round. Bueno, vamos a ver. Oye, tú vienes a noquearlo, definitivamente. ¿Quieres a noquearlo? Así es a noquearlo. A ver, déjame verlo, porque se hace tu sobrero. ¿No, por favor? Háganse para acá, muchachos. Díselo aquí de frente, lo que le decías allá, que la gente no escuchó. ¿Quieres a noquearlo? Vienes a ganar el próximo sábado. Venimos a noquearlo, es el motivo. Y llevarnos este triunfo para Nicaragua, en nuestro país. Pero vamos a ver si Nicaragua se lleva un triunfo o un noqueado. El noqueo, yo creo que en el tercero. No, creo que esta vez voy a ir a su 115 libras, donde soy el campeón pereciendo lo de la AMB y vamos a ganar. Eso es un campeón, ¿eh? No, pues sí, yo creo que debo de asustarme un poquito. No sé. A ver, ahorita déjame ver si tiemblo, ver si ahorita con el campeón. Oye, pero lo que siento es que la pegada de él es más fuerte y más contundente, ¿eh? O te hiciste güey, o dijiste voy a guardar mis reservas para que no vean cómo lo voy a traer el sábado. Así es, o tiré todo, tiene el más corteo. En la pelea vamos a tirar todo. Quiso decir que tiraste todo y que nomás traes eso, tú. No, pues igual yo también nos tiré todo, vamos a dar más el sábado y pues a ver qué tal la pegada. Pues frente a frente, por favor. Frente a frente. Más cerca, más cerca. Bueno, acá nos vemos en el canal 5. Ahí los tenemos. Me gustaría si se vienen mejor para acá todos para no girarlos, pero bueno, vamos a girarlos frente a frente a allá. Porque tenemos cámaras en toda la plaza. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.